En el primer año, me dijeron ellos, no soy yo para que no lo digan, ya estoy proponiendo, es del pueblo, del pueblo organizado, para reducir la inseguridad en al menos un 25% en el primer año. Y una inversión y ocupación del programa directo de economías por cerca de 15 mil millones de pesos para ocupación directa en los municipios más marginados, especialmente los de la Sierra Norte y de la Mixteca. Entonces eso ya lo van a anunciar ellos en el momento procesal y el proyecto de movilidad para la ciudad.